Bueno, Edgar, muchas gracias. Muchas gracias a todos, en verdad, por tomarse el tiempo de asistir a esta interesante iniciativa. Yo creo que lo más importante aquí es que estamos buscando la forma de cómo colaborar conjuntamente, de cómo compartir conocimiento y aprender, ¿no? Lo que queremos es tener un escenario en el cual podamos ir construyendo las bases de conocimiento y las bases de estrategia como para tener una madurez un poco más elevada en cuanto a los contextos de seguridad. Personalmente, pues, me agrada mucho que exista tanto interés por parte de los profesionales de seguridad, por los profesionales de redes en conocer un poco más acerca de estos temas que realmente nos aquejan en el día a día. Y así como tenemos problemas y pues encontramos en el día a día que hay mucha y mucho trabajo concerniente a resolver incidentes de seguridad, también existen estrategias para mitigar riesgos, para mejorar la forma en que nosotros mantenemos las posturas de seguridad y cómo podemos mejorar la forma en que aceptamos los riesgos asociados a dichas. Gracias. Entonces, Rodrigo, puedes subir el volumen al micrófono un poquito, acercarte más al micrófono. Ok, permíteme un momento. ¿Ahí cómo me oyen? Ya, mucho mejor, mucho mejor. Ok, perfecto. Bueno, entonces comencemos, ¿les parece? Básicamente, el día de hoy, lo que vamos a tratar, como lo decía Edgar en la introducción, es el tema de Software Defined Perimeter. Es la posibilidad que tenemos hoy día de conectarnos a nuestros servicios, a nuestras aplicaciones, a las herramientas tecnológicas que nos da la digitalización a nivel global, pues es muy variada. Y de hecho, la integración que estamos haciendo nosotros de diversos contextos y diversos tipos de elementos para habilitar nuestro trabajo diario, pues hace que también la visión de la seguridad a veces se vuelva un poco compleja. Lo que vamos a ver aquí en esta charla va a ser netamente una estrategia, una de las tantas estrategias que se pueden tomar con el propósito de liberar un poco esa carga y de facilitar a las personas la forma como acceden a sus recursos de una manera práctica, de una manera inteligente. Y lo más importante, que pueda ser completamente interoperable con cosas que las organizaciones, que las empresas y que las personas ya tengan en el día a día. ¿De qué se trata esto? No se trata de que vamos a ver un nuevo protocolo que va a revolucionar el mercado, sino es una serie de cosas, o más bien una serie de framework que se basa en, tanto en temas conocidos, como estrategias conocidas, como elementos que pueden tener las organizaciones. Inicialmente, pues hacer la salvedad del caso. Esto es una ponencia que representa un punto de vista personal, pues digamos que es el resultado de ya varios, algún tiempo conociendo, estudiando y trabajando con este tipo de estrategias para mejorar la forma en que las personas y las empresas acceden a los recursos. Nuevamente, hemos tenido apoyo, pues desde los mismos fundadores de los grupos de seguridad interesados en desarrollar este tipo de metodologías, como el Cloud Security Alliance, como fabricantes de tecnologías asociadas a este tipo de escenarios, como Sixtera, Crepson, Scaler, el mismo Checkpoint, Cisco. Y, bueno, como para hacer la salvedad inicial, esto es netamente una introducción, un punto de vista. Eso sí, tocando los temas puntuales que hacen referencia a cómo se construye una plataforma de software, diferentes elementos, cuáles son los elementos primordiales, cómo hacen las organizaciones para poderlas implementar de una manera fácil y eficiente. Y, pues, de igual manera, cómo pueden desarrollar unas mejores prácticas al momento de generar procesos de negocio sin que tengan que incurrir en procesos muy engorrosos a nivel de seguridad, ¿no? Rodrigo, la gente todavía dice que se escucha muy bajo el volumen, ¿no? No hay manera de... Bueno, yo te escucho bien y hay otros que también te escuchan bien. Ok, permítanme un momento yo... Ahí, ahí está perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces comencemos ya en detalle. Un segundo. Ok, bueno. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Hola, hola, hola. Sí, sí, perfecto, dale. Ahora sí, dale. Ok, listo. Comencemos con una presentación básica. Mi nombre es Rodrigo Valero. Yo llevo aproximadamente 20 años en el sector de tecnología. Empecé con un tema de curiosidad y siempre me ha gustado eso. La tecnología me permite eso, ser curioso, innovar. Me permite desarrollar habilidades. Y es divertido, es divertido, la verdad, cuando uno trabaja en lo que le gusta. Y, bueno, si encima de todo le pagan, chéverísimo, ¿no? Mi experiencia data mucho en el tema de conectividad, en el tema de redes. Aproximadamente hace unos 10 años comencé a desarrollar proyectos de seguridad con los conceptos básicos de seguridad dentro, en seguridad en redes, seguridad en el perímetro. Yo ya poco a poco con el último boom que se fue desarrollando de las tecnologías emergentes en la nube, el tema de los accesos remotos y demás, pues he venido adoptando esas nuevas tecnologías. Y he trabajado con el propósito de mejorar conocimientos, habilidades y, pues, ponerlas al servicio de los demás. En esa área, colaboro con ciertas comunidades, con ciertas entidades que se dedican a la investigación, al desarrollo, a la evangelización. Una de ellas, Tactical Edge, que es con quien nos encontramos hoy, para el tema de divulgación tecnológica, específicamente en temas de redes y seguridad. ¿Ok? Bueno, comencemos con esto. Una frase para meditar. Solo necesitamos tener éxito una vez. Ustedes necesitan tener suerte siempre. Es algo, es una frase que tomé de una publicación que se estaba haciendo cuando los procesos de negociación de ira con el grupo terrorista irlandés allá en el Reino Unido. Entonces, me llamó mucho la atención porque al final del día resume mucho de lo que normalmente hacemos en temas de seguridad, ¿no? Siempre tenemos una postura asociada a que tenemos que cuidarnos de él, que tenemos que proteger algo y siempre hay algo que nos queda faltando. Y ese algo es lo que en su momento tienen como éxito las personas que están del otro lado, teniendo, pues, obviamente sus motivantes y lo que les permite tener éxito. En temas de seguridad, eso es lo mínimo que uno debería contemplar, tratar de encubrir esto. Ahora bien, en temas de tecnologías, ¿cómo estamos? Bueno, hoy día el mundo tecnológico, como les decía a ustedes al comienzo, ¿no? Yo empecé con esa época en que todavía existían los fix, los, perdón, que existían los firewalls de estado, que se basaban en puertos, existían plataformas de antivirus basadas en firmas estándar, se hacían los primeros intentos como de correlación con algunos componentes de software y hardware dedicados exclusivamente a cierta parte de la protección, cierta parte de la recolección de datos, pero muy estáticos. Eso ha venido cambiando. Tal es el tema que ya hoy día el software es el componente primordial de los desarrollos tecnológicos de las empresas. De igual manera, así como pasamos de hardware al software, el modelo estático del negocio, en donde yo sabía dónde quedaba mi empresa y yo permitía acceso a mi empresa, tecnológicamente hablando, desde diferentes sucursales, desde diferentes lugares del mundo, desde diferentes medios, y antes era bastante controlado, empezando por la conectividad, el acceso a internet, era un poco limitado. Hoy día ya se convierte en algo dinámico. El despliegue que ha tenido internet, la posibilidad de que ya podemos conectarnos casi desde cualquier lugar, permite que ya nosotros accedamos a los recursos de forma rápida. Por eso tenemos un acceso mucho más rápido a la información, porque ya no somos estáticos. De igual manera, como lo venía comentando anteriormente, se veían silos específicos en los cuales yo desarrollaba ciertas estrategias, ciertos productos, ciertas plataformas de forma propietaria para mirar ciertos vectores de protección a nivel de red. Tal es el caso de los fabricantes que aún hoy día, aunque cargan algunos de esos protocolos propietarios, pero anteriormente eran bastante sesgados a eso. No sé, por decir alguna marca, Cisco, se hablaba con Cisco en lo de Cisco exclusivamente. Inclusivamente, no sé, en su momento WebSense, en su momento Checkpoint, manejaban sus formas de comunicación, de correlación y de entendimiento de la seguridad de forma independiente y muy privada. Hoy día eso ha cambiado, precisamente por los antecedentes de los puntos anteriores, ya como todo es más dinámico, todo es más flexible, nos encontramos en que todo tiene que ser interconectado y la palabra de moda, interoperable. ¿Ok? De igual manera nos encontramos con que las plataformas de red, o más bien las arquitecturas tecnológicas, que anteriormente se avanzaban en controles de acceso muy orientados a componentes de red, ya pasan a un segundo plano por plataformas que, como lo veíamos incluso en las presentaciones anteriores, hacen mucha fuerza temas de identidad. Es decir, saber quién se conecta. Tomando en cuenta que estas son cosas del día a día que están pasando, tomando en cuenta también que, por consiguiente, así como la tecnología está cambiando, las personas están cambiando el modo de utilizar la tecnología. Antes, pues bueno, yo tenía una serie principal, si a lo mucho yo podía conectarme desde mi casa bajo un medio de comunicación X. Hoy día ya los medios para tener acceso a mi información de negocio y a mi información personal son muchos. Lo que los dispositivos de conectividad que yo pueda tener en la casa, dispositivos móviles que yo pueda tener corporativos o personales, el tema de acceso a mis partners, a mis proveedores, el acceso a plataformas de terceros para interoperar en mi trabajo. En el caso, por ejemplo, de las soluciones de software a service y demás. Eso hace que las personas tengan unos hábitos distintos de uso de la tecnología. Y de igual manera, las empresas busquen focos de negocio diferentes. Las empresas, me hablo de las empresas comerciales. Entonces, por dar un ejemplo, una compañía, no sé, que fabrica papeles, por decir algo, todo tipo de papel grueso, mediano, cartón, bueno, todo tipo de papeles, digamos que busca desarrollar su mercado por diferentes canales de comunicación, porque hoy día se da la posibilidad de que pueda hacer eso. Pero entonces, uno de los grandes temas que hoy día está dando el tema del acceso rápido a la información, por ejemplo, es el desarrollo de aplicaciones o el desarrollo de un portal para que yo pueda ingresar desde internet, desde diversos dispositivos y tener acceso como cliente a lo que necesito. Pero entonces ahí vienen los desafíos, ¿no? Porque como todo es tan flexible, entonces, ¿qué tanto control dentro de mi organización debo yo mantener y qué tan complejo puede llegar a ser mantener esa flexibilidad o esa operación diaria con el fin de lograr tener una estabilidad en los niveles de seguridad aceptables para la empresa? Entonces, es ahí donde uno se pregunta, bueno, ya definitivamente tenemos perímetro o no tenemos perímetro, no, las cosas ya son bastante flexibles. Desde cualquier lado, con cualquier dispositivo y mediante cualquier canal de comunicación, yo podría tener acceso a los datos que necesito, ¿sí? Hablando de manera generalizada. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Ya el perímetro físico no es algo que sea realmente relevante. Ya no importa que la empresa tenga el half-quarter en, no sé, en Luisiana, en New Jersey, en Bogotá, Colombia, en donde sea. Pero aquí hay algo que quiero recalcar, o sea, es mi opinión, ¿no? Que yo no comparto ese puntito, porque el, o sea, los equipos que se utilizan para proteger lo que se llamaba el perímetro anteriormente, todavía existen solamente que se deben estar moviendo más cerca donde están lo que llamamos las joyas de la información, ¿no? O sea, no es que se debe descartar, ya no se debe utilizar, pero ya no cumplen el objetivo del perímetro por sí mismo, sino que se deben utilizar para otras funciones. Entonces, es muy, muy importante que recalquemos eso, ¿no? Ah, no, perfecto, y eso está bien, o sea, no significa que, nuevamente, al comienzo de la charla lo que mencionaba no era que esto fuera una, la fórmula mágica para que la gente pueda acceder de forma segura desde donde quiera, no. Esto es un punto de vista que lo que hace es concientizar de alguna manera en que las cosas ya no son estáticas, pero no significa que las cosas ni se sigan utilizando ni se puedan seguir utilizando. Lo que precisamente estamos mostrando en este escenario es que lo que anteriormente se veía como un castillo fuerte, tiene que comenzar, no solamente, en ese momento tiene que cambiar conforme han cambiado las demandas del mercado, no va a ser un castillo solamente fuerte, sino que empieza a generar flexibilidad para la facilidad del acceso, pero sin sacrificar componentes de seguridad, ¿ya? Y eso precisamente es parte del mensaje. Perfecto. Ok, entonces, tomando en cuenta que se tienen estos ambientes que se conocerían como ambientes híbridos en lo que respecta a que yo puedo tener componentes estáticos, componentes dinámicos, accesos desde diversos tipos de arquitecturas tecnológicas, pues es donde viene el tema de, bueno, hoy día las redes están pasando, como lo decíamos, con un tema de, de trabajar exclusivamente a través de componentes hardware y con una configuración base estática, y esto está empezando a cambiar. Entonces, tú dices, bueno, analizas los diferentes componentes, por ejemplo, para temas de acceso a la red, los temas de paros, las conexiones remotas por VPN, temas como, por ejemplo, la administración de contraseñas, la autenticación, cómo hago yo la autenticación de esos dispositivos de forma remota, y empiezan a analizar eso y dicen, bueno, está bien, funciona, es funcional para ciertos escenarios. Cuando, volviendo al tema de esta empresa, no sé, que desarrolla tipos de papeles, comienza a tener una visión global y empieza a enviar vendedores a diferentes partes del mundo, empieza a contratar franquicias y entonces su negocio se comienza a hacer tan extensivo y tan grande que ya necesita una metodología de trabajo mucho más dinámica para que la gente acceda a los recursos que ellos están vendiendo, a sus productos, para que manejen la cadena de suministro de una forma más eficiente, etc., etc. Y es ahí donde ya estos componentes que en su momento trabajaban de forma estática tienen que empezar a interactuar de una forma más dinámica. Entonces, para ese caso, ya uno se pregunta, bueno, ¿y entonces yo qué voy a hacer? Cada vez que muevo un usuario de un área a otra, de un sector a otro, voy a tener que cambiar políticas internas, voy a tener que manejar un operador que realice labores manuales para este tipo de escenarios. Entonces, digamos que nos encontramos con ese desafío y tomando en cuenta que en este momento se están desarrollando muchas campañas para que los usuarios no solamente reciban la información y tengan acceso a ellas, sino de forma segura, es que comienza a entenderse lo que podría ser una estrategia como SDP. ¿Qué es SDP o Software Defined Perimeter? Inicialmente se creó como un concepto utilizando o partiendo de la base de una metodología que hace algunos años y creo que todavía se utiliza bastante en las plataformas, sobre todo en plataformas Linux, utilizan una metodología que es no dejar los puertos visibles en los dispositivos de seguridad perimetral, sino tener de forma dinámica a través de unos envíos de instrucciones desde los clientes acceso a los recursos que yo necesite internamente, pero a través de una combinación de puertos que se envía a un ente y que ese ente es el que se encarga de voltear y se encarga de abrir los puertos cuando los necesito. Revisando unas técnicas de cifrado, como vamos a ver más adelante, se logra hacer que ya las personas que están fuera de lo que es mi headquarter, mi sede principal, comiencen a entender la seguridad como algo mucho más dinámico y que independientemente de donde yo me encuentre, pueda mantener esa misma postura que tendría conforme a las políticas de seguridad de la organización. Software Defined Perimeter se define como realmente eso, es darle a los usuarios la posibilidad de acceder a los recursos, pero basado en una combinación de factores. Ya no es de pronto contemplar, hablando un poco más técnicamente, no es contemplar que se va a tener acceso a una red VPN desde tal segmento de red, hacia tal segmento de red o hacia tal IP en especial, sino tener una segmentación mucho más granular, como nuevamente lo vamos a ver en unos slides más adelante, en la cual se combinan ciertos factores que son enviados a unos componentes que de manera inteligente validan que las personas que quieran realizar algún tipo de comunicación de transacción, lo puedan hacer desde donde están autorizados, con los componentes o los dispositivos que están autorizados, a donde tienen que llegar y al recurso específico que tienen que llegar. Software Defined Perimeter nace de una iniciativa del Departamento de Defensa con el propósito de mantener un control de identidad y utiliza, como les decía anteriormente, una metodología llamada port-naukin o voltear los puertos o, pues, voltear antes de entrar los puertos para, y se utiliza normalmente sobre plataformas de Linux, para hacer esto que les estaba comentando hace un momento. Entonces, el Cloud Security Alliance, o la Asociación Global de Protección para Seguridad en Nube, lo toma, crea un grupo de trabajo y comienza a desarrollarlo a través de técnicas de mejora y logra involucrar a fabricantes que tenían de pronto una visión específica sobre ese tema, incluso empresas como Google están muy bien posicionadas en el grupo de Cloud Security Alliance para la investigación sobre Software Defined Perimeter. Para eso, ¿por qué? Sí, dime, Edgar. No, 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 dicen que está un poquito bajo el volumen de nuevo, para que te acerques de nuevo al micrófono, por favor. Ok, perfecto. ¿Ahí me oyes mejor? Sí, sí, sí. Ok, bueno. Entonces, partiendo de que esta es una iniciativa ya orientada a protocolos, orientada a grupos de trabajo globales, donde se involucran fabricantes, bueno, chévere, aquí lo que están queriendo es dar la posibilidad del acceso ubico de las personas, facilitándoles la forma en que se van a identificar, pero garantizando los niveles de seguridad aceptables. Perfecto, pero entonces... Tengo una preguntita aquí de Mailings, aparte antes de que salgas ahí. Ella dice, si no tengo definido mis puertos de entrada y salida en mis dispositivos de seguridad perimetral, ¿esto puede generar más riesgos de ataque? Si no tengo puertos... ¿En los dispositivos de seguridad, en qué zona? Hablan de... En la zona perimetral. Yo diría que sí, o sea, esa es la idea, si estás en el tema que estamos hablando, de software defined perimeter, ¿verdad? Son dispositivos que no se conectan por un proxy, no se conectan por un VPN físico, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que conocer, nosotros como los ciberexpertos en nuestras empresas, debemos conocer cuáles son los protocolos de comunicación que se están utilizando y cuáles no se están utilizando para de esta manera, pues, no permitir protocolos que no se utilizan en nuestra empresa. Sí, sí, Edgar, tienes toda la razón. Digamos que nos adelantamos un poquito. Yo creo que para responder la pregunta va a ser muy didáctico el dos slides que vamos a presentar ahora más adelante para que entendamos la importancia de uno de esos factores que puede ser, bueno, definir los puertos que yo publico o no definirlos. Porque al final del día que busca software defined perimeter, si busca ocultar la publicación de puertos estándar, es decir, ellos corren de una manera cifrada, como vamos a ver ahorita, envían un único paquete para solicitar esa entrada, ahí vienen unos scripts con comandos, con parámetros básicos para comparar que el cliente que está haciendo la solicitud de la comunicación es quien dice ser, pero sí llega un factor interesante ahí que es los puertos. Yo envío una secuencia de puertos, eso llega a un dispositivo central, ese dispositivo central se encarga de comunicarse con el elemento destino, que puede ser un servidor, que puede ser un parú, a donde yo quiero ingresar y es ahí donde yo realmente necesito conocer e identificar muy bien cuáles son los puertos que voy a utilizar para esos protocolos de comunicación. Sin embargo, ya como lo veremos en el siguiente slide, todo esto se realiza sin necesidad de que yo tenga una conectividad, es decir, yo no tengo que asignarme previamente una dirección IP, un segmento de red, para que realice todo este proceso. Yo primero tengo que validar, decir quién soy, todo esto trabaja de una manera cifrada independiente a que yo tenga ya los privilegios suficientes al menos para tratar en generar algún tipo de ataque. Entonces, bueno, la conectividad para SDP, como lo decía, se basa en... Bueno, yo necesito conocer a dónde me voy a conectar y eso lo vamos a ver aquí, a partir de aquí. ¿Cuál es la arquitectura de SDP? Ahí están viendo la gráfica sin problema, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, listo. Tenemos tres componentes primordiales. En la versión uno se llamaban como agendador, como distribuidor y el otro host. Ya en la versión 2 de SDP, cuando se hizo el desarrollo con el Cloud Security Alliance, se quedaron nombrados, como aparece aquí, los tres componentes primordiales, el SDP Headway, el SDP Controller y el cliente. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo funciona la arquitectura de SDP? Yo debo tener un SDP Controller lo más cercano posible, lo he mencionado hace un momento, Edgar, a las joyas de la corona, a dónde está el dato, a dónde está la aplicación, a dónde está el recurso que yo quiero proteger o sobre el cual quiero garantizar un nivel aceptable de control de riesgo y de seguridad. ¿Ok? Debo tener esto, digamos que funciona en un ambiente completamente híbrido. Si yo tengo conexiones que están, como aparece aquí en la gráfica, dentro de mi red, dentro de mi plataforma de red interna, tengo componentes hosteados o estoy en infraestructura como servicio, yo puedo tener también ahí presencia, como lo vamos a ver más adelante, con el propósito de hacer toda la securización o con el fin de generar un túnel de confianza entre el cliente y el recurso específico que yo voy a manejar. El SDP Controller yo lo puedo tener a nivel de proveedor de servicio, lo puedo tener en mis instalaciones internas si yo quiero montar una plataforma de conectividad segura, pero el tema aquí es el siguiente, yo perfectamente lo que estoy buscando aquí es que haya una entidad que se encargue de manejar todas las políticas, control, gestión de acceso, que es la que se encarga a su vez de interoperar con plataformas de gestión y administración de contraseñas, con sistemas de control de acceso, con, no sé, sistemas de doble factor de autenticación, los componentes que sean necesarios para validar que quien quiere conectarse, quien dice conectarse es quien realmente es. Después, que es el, yo paso por el software de SDP Controller, ahí sí hago una comunicación entre ese dispositivo y los SDP Getways que están, o más cerca posible a la aplicación que tengo en la nube, o lo más cerca posible a la aplicación que tengo, o al servidor que tengo dentro de mi plataforma interna. O sea, una vez se ratifica esa comunicación, lo que va a pasar es que se genera un túnel directo seguro cifrado entre el cliente y la aplicación o el recurso que está en el IAS o que está en mi red interna. Ya lo vamos a ver aquí. Entonces, en resumen, aquí los componentes, el Edit y Controller, él se encarga de todo, de manejar todo el tema de correlación, control y monitoreo de los temas de autenticación. Si yo lo quiero hacer de forma tercerizada, más bien que él sea un replay de diferentes componentes como los que mencionaba anteriormente, o si él va a tener bases de datos de cliente, normalmente lo que se hace es que él quede como un relay para no desaprovechar lo que ya el cliente tiene de infraestructura. Y, como lo ven en la gráfica, lo que él busca es manejar un, un validar, una política de acceso, un esquema de cifrado, una gestión de identidad y otros parámetros que yo también podría incluirle, incluyendo, por ejemplo, el tipo de dispositivo que se va a conectar, la hora en que se va a conectar, el medio de conexión que va a utilizar. ¿Ok? Entonces, un ejemplo, un ejemplo de este, por ejemplo, la solución de Zscaler, CPA, ZPA. Correcto. Ok. Perfecto. Correcto. Es un ejemplo puntual, Xterra tiene AppGate, Corectzone también tiene AppGate, que específicamente se dedica a eso. Incluso, ya en compañías con grandes data centers como Akamai, a través de su arquitectura de Zero Trust, se integra con, se integra para la entrega de contenido de forma segura, pero bajo este esquema, con plataformas de Verizon, con plataformas de, en este momento me acuerdo que de Verizon es que tienen desarrollado un despliegue para, para, para SDP. Ok. Perfecto. Gracias. Precisamente, por eso mencionaba, en este punto del SDP Controller, lo importante que es saber dónde lo voy a ubicar, porque este elemento, si yo quiero tener una presencia global, normalmente, pues yo, lo que diría, no, debo tener entonces un SDP Controller en, no sé, en CloudNet, en DigitalOcean, en Akamai, en X, Y, Z, Z. Esa responsabilidad normalmente corre por cuenta de los proveedores de los servicios, en este caso, Scaler, en este caso, 6Tera, en este caso, Cripson. Ellos ya tienen presencia ahí, ya tienen sus SDP Controllers. ¿Cuál es el escenario donde yo podría tener un SDP Controller cuando yo no quiero que nada vaya a un ambiente fuera de lo que yo controlo? ¿Sí? Hay organizaciones que lo pueden solicitar así. No es algo, precisamente por temas de despliegue, no es algo económicamente atractivo para empresas pequeñas o medianas, porque para eso está un entorno donde ya hay presencia de los proveedores de nubes públicas y lo único que tengo que hacer yo es colocar el otro componente que es el SDP Gateway y que él se hable con el controller que ya está en la nube y sale. ¿Sí? Ya no tengo que montar tanta infraestructura. Pero, pero, pues, hay de todo, ¿no? Hay de todo. El SDP controller tiene interacción directa nuevamente a través de agentes y si se tiene el elemento de validación en las premisas se puede instalar un agente muy liviano y él es el que se encarga de establecer la comunicación con el SDP controller para hacer la validación de identidades y demás no es algo que involucre tareas de configuración arduas ni temas de tuning automáticamente bueno, me dirán, bueno, pero ¿cómo se hace la comunicación y el cifrado? Eso se hace enviando yo les mencionaba hace un momento lo que era el tema de de Portnockin esto funciona bajo la metodología de Portnockin pero mejorando algunas técnicas para que me permita enviar paquetes o dentro del payload del paquete información más relevante que me permita tener mayores valores o mayores elementos de validación entonces entre ellos está el tema del cifrado sin embargo aquí como lo vamos a ver más adelante una vez pasemos a los otros componentes vamos a ver que lo que vamos a buscar al final de la comunicación es que haya un único canal de comunicación casi que uno a uno entre cada cliente y cada aplicación que se está generando vamos al segundo al segundo componente el client o pues el cliente que va a conectarse es lo que está buscando son recursos ¿sí? exclusivamente lo que va a mirar es la forma de cómo acceder a lo que necesita independientemente de dónde se encuentre el tercer componente que tengo yo es en este caso el gateway ¿ok? cuando yo valido notifico a través del controller todas las los diferentes factores que hagan match para que mi usuario efectivamente sí pueda tener acceso a lo que necesita en dónde necesita automáticamente el gateway genera una comunicación directa entre cliente y gateway para que tenga acceso al recurso ¿sí? el SDP controller ya pasa a ser netamente un elemento de validación ¿ok? la el cifrado de la comunicación siempre va a estar basado como les decía en un esquema en este caso mutual TLS connectivity ya todo va a trabajar nuevamente sobre TLS el el tráfico una vez cifrado la ventaja que tiene es al establecer este canal es que nunca se hace una publicación de puertos nunca voy a tener que ver porque yo lo que estoy mandando son scripts desde el cliente al SDP controller y el SDP controller se encarga de manera inteligente de hacer este proceso a través de CPA con el security gateway con el perdón con el SDP gateway que es el que está cerca de la aplicación y él es el que le dice cuáles son los puertos desde el security gateway que tienen que conectar si es el servidor o si es donde yo tengo que llegar entonces ¿qué pasa? cuando yo establezco el túnel entre el cliente y el gateway ya esa comunicación va a ir cifrada y no va a tener modo en ninguna fase de este proceso yo estoy publicando puertos y no va a tener modo de por ejemplo si yo tengo una herramienta para sniffing o un IDS no voy a tener tampoco problemas de falsos positivos digamos que es bastante flexible para eso y no genera no genera inconvenientes entonces al momento que yo establezco esta conexión yo qué problemáticas o qué preguntas podría resolver a nivel de usuario que estoy accediendo a esos servicios quién es quién es el usuario que se conectó está verificado el equipo cuenta con controles de seguridad cuál es la postura de seguridad que tiene ese dispositivo a qué hora va a ingresar cierto ese es otro de los factores que yo puedo colocar como validador tiene nuevamente las credenciales a través de la integración con el yo puedo identificar si realmente él tiene los permisos para ingresar donde tiene que ingresar el equipo o el dispositivo también yo puedo asociarlo a esta a esta validación inicial ¿sí? entonces con esto ya tengo múltiples capas que puedo integrar y de forma sencilla puedo entregarle al usuario una conectividad segura entonces este me repetí acá vamos a ver esta gráfica para analizar un poco entonces lo que les mencionaba es que el resultado final de software defined perimeter utilizando la arquitectura que mostrábamos anteriormente va a permitir por ejemplo que yo tenga acceso así tenga un entorno múltiple por ejemplo estamos mirando aquí al cloud donde tengo muchas cosas que solamente sale y tenga acceso a los recursos que ella tiene que ver desde donde tiene que conectarse en el tiempo que tiene que conectarse y mediante el dispositivo que tiene que conectarse el proceso de validación y configuración no es algo complicado ni complejo y miren que hay un tema muy interesante aquí que yo no peleo con el usuario es decir yo no entro en un roce con el usuario para imponerle algún tipo de no descargue el plugin descargue luego haga una validación de no sé qué genere su contraseña diez veces o cosas de ese tipo bueno entonces con esta gráfica digamos que lo que intentamos mostrar es cómo la plataforma de manera flexible resume la conectividad muy muy granularmente a donde tiene que ser dentro de la parte de ventajas pues como ya lo explicaba anteriormente y como lo vamos a ver ahora en una presentación yo creo casi que un túnel uno a uno entre cada usuario y cada aplicación entonces temas como movimientos laterales protección contra este tipo de amenazas que a veces generan riesgos importantes en las organizaciones se ven mitigados el tema de por ejemplo compañías que están pensando en migrar a plataformas de nube o plataformas híbridas a veces les cuesta desarrollar esos procesos de migración porque bueno y cómo voy a garantizar la seguridad en la nube donde estoy en estos escenarios es donde aplican muy bien este tipo de arquitecturas ok bueno entonces aquí resumiendo si si al momento de implementar tecnologías de SDP yo puedo tener ciertos valores para validar la el cumplimiento de unos de unas capacidades mínimas de seguridad aceptable a los dispositivos entonces por ejemplo yo puedo identificar quién se conecta un usuario para la base de datos a qué a qué se conecta en qué está trabajando en su base de datos o por qué se fue para o por qué está pidiendo acceso a otra área que no es de él o a otros archivos incluso a otra aplicación a otro recurso cuándo cuándo puede conectarse dónde puede ser para que yo permita solamente acceso desde mi red desde ciertos lugares de mi red hoy día por ejemplo uno de los factores que más se ve que están generando problemáticas sobre todo porque las empresas están migrando sus correos a plataformas en nube es el tema de secuestro de credenciales para sistemas de correo electrónico modelo SAS por ejemplo aquí yo podría empezar a hacer las validaciones y la generación de las diferentes controles antes que el usuario haga el ingreso a su aplicación de por ejemplo qué sé yo un Office 365 o un Gmail o un G Suite ok y cómo lo utilizo el último factor yo puedo utilizar un dispositivo móvil puedo utilizar un PC hay unos unos elementos básicos que le permite a la plataforma registrar e identificar los dispositivos que se están conectando y posteriormente se basaba en las autorizaciones del caso se se identifica si se le da o no acceso a con ese dispositivo porque puede que cumpla las otras funciones pero puede que esté en un dispositivo en riesgo porque no es el dispositivo aprobado para ingresar al recurso que él tiene que ingresar entonces ahí todavía seguimos manteniendo los controles aceptables de seguridad ¿qué garantizamos al final del día? como les decía un segmento uno a uno entre el usuario y la aplicación entre el usuario y el recurso entre el usuario y no sé el servicio que requiera ok entonces entonces aquí no estamos hablando de que esto es digamos una solución hardware software o lo que sea no es algo que esté orientado netamente a trabajar para un propósito específico sino para un propósito específico dentro de una plataforma en especial sino que es muy orientado a que independientemente la empresa crezca en aplicaciones o en servicios tecnológicos tenga una validación tenga un control de acceso de forma segura de forma inteligente pero muy flexible en cuanto a los medios y a la forma en que se está comunicando nuevamente ratificamos aquí lo interesante es que yo puedo perfectamente liberar esquemas tecnológicos al público como las aplicaciones móviles como los entornos de servidor web o aplicaciones web pero muchas veces en esos desarrollos de planes tecnológicos no tomamos en cuenta la experiencia del usuario y a veces el usuario listo yo le voy a garantizar seguridad pero entonces tiene que descargar este plugin y esta aplicación y tiene que configurarlo de tal manera para ingresar al recurso de forma confiable eso puede en ocasiones generar impactos negativos que al final del día lo que hacen es que las compañías tenían pensado obtener unos resultados al momento de hacer esa implementación de tecnología y puede que no los alcance ok bueno el resumen de cómo funciona es este y es específicamente lo que les decía anteriormente el cliente realiza una petición de acceso a un controlador a un SDP controller y allá es donde él toca la puerta por un lado por el otro lado realiza desde el SDP controller una validación hacia el gateway que está lo más cercano a la aplicación revisa el manejo de los privilegios dinámicos acorde con las tecnologías que él tenga para validación o que la plataforma la infraestructura tecnológica tenga valida los privilegios dinámicos que pueda tener posteriormente a través de SDP el cliente ejerce los privilegios es decir le da los privilegios de acceso ahí en ese momento existe la conexión es decir ahí ya tengo red por mencionarlo técnicamente y a partir de ese momento se genera ese segmento y esa conectividad analizando la gráfica por ejemplo la la línea roja ya se genera esa conectividad segura entre el cliente y el recurso que está accediendo ok qué va a pasar continuamente a través de un pool de tiempo que yo puedo perfectamente configurar yo voy validando que la postura que los privilegios dinámicos están funcionando para esa persona o para ese usuario más bien para ese cliente en el momento de que cambian vuelve a generar ese proceso de comunicación y vuelve automáticamente a generar una postura dinámica ok cuáles podrían ser las ventajas primordiales fáciles despliegues como les decía esto esto puede ser para entornos internos para entornos globalmente distribuidos otro punto importante aquí es que esto es completamente compatible con los esquemas o las arquitecturas tecnológicas que puedan tener las empresas sea internamente o lo que llaman on-premise sea en ambientes de cloud o sea de cloud pública o en un ambiente híbrido correcto de igual de igual forma por ejemplo en escenarios donde yo tengo un conglomerado o un grupo de empresas yo puedo incluso llegar a segmentar de forma inteligente los accesos los controles las aplicaciones y los recursos por tipos de empresas mediante este tipo de controles utilizando la misma tecnología de la misma tecnología actual en cuanto a en cuanto a infraestructura no sé de directorios activos en cuanto a sistemas de control de acceso en cuanto a sistemas de manejo de privilegios y contraseñas cifrados y demás pero apoyados en un esquema que me permita personalizar cada comunicación que realizan los usuarios a los servicios específicos que requieren ok básicamente el contexto y el resumen general de la solución de software defined perimeter llega hasta ahí hay ya espacios de discusión en los cuales si queremos tratar una tecnología en especial como por ejemplo como SDP puede interactuar o incluso mejorar funcionalidades para temas de conexiones vía VPN se puede tratar también escenarios para doble o múltiple factor de autenticación también se puede identificar un escenario para esos casos este en el caso de SDP SDP empezó en el 2000 bueno realmente su uso fue 2003 2007 y en el 2013 salió como el primer borrador de la arquitectura ya hoy día por dar algunos ejemplos esta metodología la utilizan mucho empresas del sector financiero para el desarrollo de las aplicaciones de varias aplicaciones que utilizamos todos para la banca para la banca digital todo todo tipo de compañía que digamos esté buscando acceso masivo a sus recursos pero que garantice unos niveles aceptables de seguridad permitiéndole a través a través de una política de 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 o permitiéndole el mínimo acceso posible a lo que tiene que acceder digamos que normalmente en esos escenarios es que se 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 ve muy atractivo el desarrollo de estas soluciones y lo que lo que busca como tal es presentar una alternativa no nuevamente y agradezco pues a Edgar por por la por el comentario hecho esto no se trata de de que sea una fórmula perfecta sino es el desarrollo de de una iniciativa que posteriormente se convierte en grupo de trabajo y en este momento está siendo desarrollada por grandes proveedores y proveedores de proveedores para garantizar acceso a los usuarios de una manera eficiente fácil y en esos entornos en los que ya los super los proveedores de servicio tienen tienen todo el despliegue hecho pero necesitan integrarlo con las plataformas internas de las corporaciones sin que eso genere contratiempos o que haya unos tiempos de de migración de tecnologías garantizando la seguridad muy largos entonces básicamente esto es como la información que tenía para para comentarles no sé si tengan preguntas o si alguien tenga algún comentario más perfecto gracias Rodrigo una pregunta aquí de Robert Martínez alguna Ramírez alguna herramienta recomendada para un diagnóstico de IAM Identity Access Management bueno en estos casos no me no me gusta entrar con nombres propios pero si les puedo decir que existen de hecho me comprometería que si en el caso de la persona que hizo la pregunta yo al comienzo de la presentación de mi correo electrónico me puede contactar yo le puedo dar perfectamente datos de dos tres herramientas muy buenas que son las que normalmente utilizamos para para las para las colaboraciones que realizamos con entidades y nos han funcionado muy bien ok hay que tener en cuenta también que día a día están saliendo más desarrollos desde lo básico mira que incluso por ejemplo me llamaba la atención algo que muchas de las presentaciones que de los últimos del último año para acá tanto de vendors como de compañías que están desarrollando aplicaciones parten de la base de mencionar es que nosotros somos un linux somos un unit somos un mejorado pero al final del día lo que viene a contextualizar aquí es que estamos partiendo de conceptos básicos que nosotros teníamos hace más de 10 15 años y los estamos empezando a mejorar entonces en el caso de las herramientas puedo darle puedo enviarle dos tres tips específicos de herramientas muy buenas que utilizamos y de ahí en adelante la creatividad es tuya compañero lo que quieras dejar exacto entonces aquí tienen los contactos de Rodrigo de valero 50 arroba atmel.com si desean conversar con él más en detalle acerca de estas soluciones les comento que yo conozco que en Estados Unidos hay varias empresas que están en el proceso de establecer esta clase de soluciones Cisco por ejemplo hace un mes medio y medio atrás compró una empresa grande que se llama Duo Security la compró por billones de dólares y nadie entendía por qué la compró cuando comenzamos a entender que es que Duo Security ya tiene esta solución muy madura y es muy reconocida como una de las mejores que hay entonces Cisco va a entrar al mercado de SDP también muy muy fuerte la de Zscaler es muy fuerte no conozco las otras dos pero sí rápidamente les comento que es una es una solución que se ve muy prometedora si hay mucho trabajo aunque uno de las diapositivas decía que es fácil despliegue el despliegue es siempre fácil el el trabajo es la integración con el con el con el entorno sí porque obviamente todas las empresas no son iguales todos los los niveles de madurez corporativos a nivel de gobernante y de ciberseguridad no son los mismos desafortunadamente acuérdense acuérdense uno de las recomendaciones que dio Naum de Ávila en su charla una de las de identificar los activos identificar las las aplicaciones entonces imagínese este sistema crea se basa exactamente en quién tiene acceso a qué sí y si no tienen ese conocimiento no tienen un buen inventario de la situación esta esta no le va no le va a funcionar entonces es muy interesante es muy interesante de hecho nosotros tenemos tenemos un caso aquí en el país donde una compañía comenzó un proceso de transformación digital muy interesante y llegó al nivel de contactarnos para el tema de desarrollo de software para protección de su entorno digital y todo esto y cuando vamos a ver no tenían control de manejo de identidades no tenían estaban trabajando con un sistema de el DAP en Samba 4 y bueno hay cosas que yo decía miércoles están pensando en montarse en un entorno muy dinámico pero adentro el control es muy abierto entonces las tampoco las herramientas hacen milagros si las personas correcto bueno